... ... Jóvenes de 13 liceos de la región participaron de un encuentro de delegados del Consejo de Participación Estudiantil realizado este pasado sábado en el Liceo Número 4 de Artigas. Nosotros venimos de Tahuarembó, yo soy su director del Liceo Número 2 y venimos a apoyar este encuentro departamental de delegados organizados acá en Artigas donde están todos los 13 liceos representados y donde los estudiantes, lo que estamos haciendo ahora es trabajando por ciclos primer ciclo por un lado y segundo ciclo por otro y los estudiantes están volcando cada uno de los temas que han discutido en sus liceos qué proyectos tienen, qué soluciones tienen y promoviendo que los estudiantes puedan expresarse, puedan decir lo que sienten sobre la educación que están recibiendo pero además promoviendo que ellos puedan saber cómo se debe hacer a quién se debe llegar, ese cómo saber decirlo y no sólo plantear el problema sino ver la solución desde ellos porque es importante no solamente decir qué es lo que nos estaba faltando sino viendo qué posibilidades tenemos, qué podemos solucionar, qué tenemos para hacer y cómo nos vamos comunicando de manera correcta con las distintas autoridades los liceos para que se vaya solucionando obviamente dentro de planteos y problemas que sean viables y que sean viables de solución a corto plazo para chiquilines hay otras soluciones que son más a largo plazo pero la idea y el objetivo principal es escuchar a esos estudiantes y darle endamiaje a muchos de los proyectos que están ya funcionando en los liceos y que los chiquilines se sientan realmente escuchados, respetados que puedan opinar y expresarse cómo es el derecho de ellos Estamos aquí en el liceo número 4 desde Tacuarembó para tratar de darle una mano a las compañeras delegadas nacionales que representan a todo el departamento de Artigas y al subdirector Carlos por el tema de que están en una reunión muy importante con todos los representantes de todos los liceos de este departamento Es una reunión muy importante, dije, porque de acá, de esta reunión sale un informe departamental de todas las inquietudes, de todos los problemas y todas posibles soluciones que ven los estudiantes de la educación de su departamento Este informe va a tener una relevancia importante porque este informe se va a trabajar en una regional que va a ser con Salto y Paisandú, si mal no me acuerdo que de esa regional va a salir un informe que se va a trabajar a nivel nacional por eso es tan importante esta reunión porque de acá va a salir un informe que va a representar al departamento a nivel nacional ¿Qué tipo de inquietudes se podría esperar de este encuentro? ¿De este? Sí Las inquietudes bien las plantean los estudiantes y estamos pensando en las inquietudes que tienen ellos por ejemplo, ahora estábamos hablando de que muchos alumnos no saben qué orientación tomar en bachillerato o sea que necesitamos a gente que los orienten como orientaciones vocacionales o también hay liceos que tienen problemas con violencia con suicidios y esas cosas y ahí entran los psicólogos y esas cosas y ellos notan que no hay en todo el departamento o si tienen, no están funcionando en forma correcta Gracias por ver el video